Frecuencia 106 que tiene que ver específicamente con la llegada a Escobar en el día de ayer del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié quien estuvo acompañado por el Secretario de Monitoreo y Control Ambiental, Sergio Federovinsky y bueno, fueron recibidos por el Intendente Ariel Sujarchuk en este caso donde, bueno, justamente lo que se buscaba era llevar a cabo el acto para mostrar esta maquinaria que se ha entregado para fortalecer el trabajo en el tratamiento de residuos sólidos urbanos y despedir el año junto a protectores ambientales. Tenemos la nota junto al Ministro Cabandié y al Intendente Ariel Sujarchuk. La compartimos. Intendente, una alegría poder encontrar un lugar para gente que viene trabajando, luchando y un espacio que se viene ganando. Hoy es quizás la mejor manera de terminar el año laboral, nos queda mañana el último día y que en el último día estemos con el Ministro Cabandié, con Sergio Federovinsky, el Secretario, trabajando en conjunto, recibiendo semejante cantidad de herramientas y todavía las que restan por llegar, que son la posibilidad de aumentar nuestra capacidad del trabajo en todo lo que hace a los recicladores urbanos, a dar más fuentes de empleo, a mejorar sus ingresos y a seguir profundizando el proyecto de un Escobar sostenible. La verdad que nos llena de felicidad, nos da la energía para celebrar el 31 y arrancar el 2021 con mucha fuerza. Por eso a Juan, a todo su equipo, a través de él, al presidente, agradecer este enorme apoyo y subsidio que el Partido Escobar nunca, nunca recibió de los diferentes formatos que tuvo el Ministerio, Secretaría, pero como se llame, nunca nos dieron nada, no nos dio ni bolilla. Y acá la verdad estamos recibiendo un montón de recursos económicos que nos permiten tener herramientas claras y concretas, porque no es el primero, para ampliar y sostener todo lo que venimos haciendo desde nuestra esfera municipal. Ministro, anunció que todavía falta llegar material, ¿no es cierto? Y se va a seguir colaborando con Escobar. Y ha puesto a Escobar como ejemplo a nivel nacional usted recién. Sí, la verdad que Escobar tiene esa característica, ¿no? Tiene una gestión ambiental que es, digamos, admirable y al mismo tiempo es un ejemplo que tomamos para marcar gestión comparada con otros municipios, ¿no? Cuando voy recorriendo el país y doy algunos ejemplos de qué podría hacer cada intendente, cada intendenta en los respectivos municipios a lo largo y ancho del país, hablo de Escobar, ¿no? Como también hablo de Gualeguachú, pero la verdad que Escobar tiene esa característica que yo marcaba recién, ha hecho de todo en materia ambiental, ¿no? No solamente el compostaje, sino también tiene una planta municipal de compostaje, da una vinculación con los vecinos en relación a las composteras, educación ambiental, eficiencia energética, obviamente economía circular a partir de plantas de tratamiento, digamos, lo agroecológico, que es punta, porque además tiene puntos municipales, de huertas municipales, y hay una interacción con el vecino y con la vecina que realmente es muy importante y sumamente necesaria, porque si no lo hacemos con los vecinos y con las vecinas es imposible, no puede ser una política de Estado, no tiene efecto, tampoco tiene la suficiente capacidad de penetración si no lo hacemos de cara con los vecinos y juntamente con los vecinos y vecinas. Así que todavía faltan llegar, sí, faltan llegar tres camiones, algunos equipamientos más, un total de 56 millones de pesos, pero si sumamos a lo que entregamos a principio de año, más los kits de protección para los trabajadores, reciclos y recicladoras, estamos hablando de más de 62 millones de pesos, y también tenemos proyectos para el año que viene, ¿no? Estamos acá con Sergio, que es el secretario del área, y bueno, y Ariel también, no sé si lo puedo adelantar, pero Ariel está pensando en una planta de energía solar. Es una primicia esto, digamos. Bueno, no quería decir algo que no me corresponde, pero la verdad que, bueno, nada, contento, contento de estar acá. La verdad que Escobar es un municipio sostenible y nosotros nos alegramos de que sea de esta manera y también tenemos la responsabilidad de poder encarar una gestión como encara Ariel Sujarchuk en Escobar, porque un proyecto nacional, popular, que brega por la inclusión social, por la distribución de ingresos, también tiene que tener obligatoriamente una mirada ambiental, y nosotros como sociedad necesitamos tener una sociedad, una responsabilidad ambiental por el bien de las próximas generaciones, porque lo que está en debate es la supervivencia de las próximas generaciones, la supervivencia humana, porque ustedes saben que lo que significa el cambio climático, las atrocidades que se realizan, que acontecen en el mundo, producto de los eventos climáticos que van azotando y van postergando a miles y miles de personas, y nuestro país no está al margen de eso, la sequía, los eventos climáticos, los incendios, entonces la verdad que desde donde estamos tenemos que aportar a esa educación ambiental y la verdad que Escobar lo hace muy bien. Ministro, usted habló de nuevos proyectos para el año 2021 y muchos se preguntarán qué se viene, qué se está planificando, qué se va a anunciar, y ya seguramente el intendente en qué se anota, en qué puede traer para Escobar. ¿Lo comenta usted? En realidad lo que necesitamos es que municipios como Escobar, que como bien dice el Ministro, dan el ejemplo, puedan dar también un salto de calidad, y ese salto de calidad tiene que ver con el tratamiento de sus propios residuos, con la obtención de valor a partir de sus propios residuos, y con la posibilidad de que el municipio de Escobar tenga una mirada a largo plazo en lo que significa el tratamiento de los residuos, y no solamente dependiendo de lo que ocurra en el resto del área metropolitana de Buenos Aires. No quiero avanzar más que en eso, pero me parece que algunas pistas estamos dando hacia dónde va el municipio, hacia dónde creemos que todo el resto de los municipios del área metropolitana de Buenos Aires tienen que ir, para empezar a independizarnos del SEAMSE, para empezar a dejar una lógica de enterramiento que, bien o mal hecha, no deja de ser una lógica de tratamiento de los residuos antigua, porque no está generando valor, no está generando trabajo para los recicladores y las recicladoras, y no está permitiendo darle a la economía circular la entidad y el rol que hoy tiene que tener. Seguramente... Perdón, quizás el valor más importante que tiene la gestión del Ministerio no es solamente el aporte económico, que es un montón, sino principalmente el aporte docente, el marcar el camino. Eso es lo que hace una política nacional, mostrar cuál es el camino, orientar, sumar inteligencia, dar experiencias comparadas, ver experiencias internacionales, las mejores experiencias locales y uno poder aprender en ese camino y poder seguir. Por eso a veces bromeo con toda una cultura que Juan se va hace rato, Sergio también es un especialista en el tema, pero principalmente cuando uno tiene un gobierno local lo que quiere es poder que un Estado Nacional te guíe y no te ignore. Si además te da recursos económicos, mucho mejor, porque acelerás todo el proceso. Pero principalmente que le importe cuidar la Argentina, y la Argentina se cuida de muchas maneras, entre ellas respetando y cuidando sus recursos naturales. Escobar en sí mismo es un esquema de biodiversidad sumamente rico y potente, por lo tanto nosotros los escobarenses tenemos la responsabilidad de cuidarlo, y con un ministerio presente, que si el ministro viene acá con todas las cosas que tiene cinco veces este año y seguramente lo va a seguir haciendo, bueno, es porque además es un gobierno que el despacho lo tiene en cada uno de los municipios, en cada uno de los lugares del territorio argentino. Vamos a preguntarle simplemente porque falta maquinaria a llegar y demás por parte del ministro. Bueno, aparte de este galpón de 1.500 metros, tengo entendido que en Sabio sigue, se va a abrir algo en Sabio parecido, ¿verdad? Sí, bueno, es parte de los proyectos que anunciamos, es el pueblo ambiental. Ahí también, yo a veces veo tantos años que hice lo que le llamaba la altidad de rama, la quema, de muchas maneras se lo llamó. Bueno, era una mirada obsoleta de qué hacer con los suelos, que además se contaminaron. Entonces lo primero que estamos haciendo es la remediación del suelo, porque si nosotros no lo remediamos, todo lo que pasa arriba va a ser malo. Entonces se está haciendo ese tratamiento, todas las sospechas que vienen se van cuando ven el antes y el después en solamente poco tiempo. Aún no tuve ni siquiera la oportunidad de mostrárselo a Juan, pero lo importante es que lo hagamos nosotros bien. Y eso es parte del proyecto ambiental que estamos haciendo, lo mismo que estamos haciendo en Loma Verde. La feria orgánica que abrimos, podríamos agotarnos en contar la cantidad de proyectos que hacemos, pero en realidad más que agotarnos, nos reenergizamos y seguimos trabajando y haciendo más. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Ministro. De esta manera compartíamos la nota entonces con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, el Secretario de Monitor y Control Ambiental, Sergio Federovizky, y el Intendente Ariel Sujarchuk, hablando sobre la entrega de maquinaria para fortalecer el trabajo en el tratamiento de residuos sólidos urbanos y justamente despedir el año también junto a protectores ambientales.